Antes de comenzar este video, corre a seguirnos a Instagram Porque así nos apoyas mucho y nosotros te amaremos mucho más ¿Qué estás esperando? Corre a seguirnos y disfruta de este video épico Hace mucho tiempo, un hombre buscaba la mejor receta de helado Se obsesionó tanto con el tema que se volvió loco Él creía que solo obtendría el mejor sabor de su delicioso postre Si lo complementaba con carne humana, carne de niños congelados Así que comenzó a secuestrarlos y a congelarlos uno por uno Probando cada sabor que inventaba Y ahora... ¡Viene por ustedes! ¡Rayos! Eso sí que fue una muy buena historia de terror, abuelo Es de las mejores que he escuchado Te luciste, abuelo Gracias, muchas gracias, muchachos ¿Pero es real, abuelo? ¿Existe el heladero asesino? Me temo que nadie lo sabe realmente Unos dicen que hizo pactos con fuerzas oscuras Otros que su aliento puede congelar Pero nadie sabe la verdadera historia Genial, aliento frío No quisiera ser uno de esos chicos congelados Muy bien, ya es algo tarde y mañana tengo cosas que hacer Vamos todos a dormir Vaya, qué gran noche Sí, fue una buena historia Esperen, ¿a dónde van chicos? No me dejen solo ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Hola? ¿Señor de los helados? Quiero un helado, por favor Tranquilo Tranquilo, solo fue un sueño Solo fue un sueño Vuelvo a dormir Genial, Pedro Está quedando muy bien Cuando termines con eso, por favor, saca la basura Y no te distraigas con nada Voy a salir, regreso al rato Claro que sí, jefe Ya casi termino Vaya con cuidado No te distraigas, Pedro No, no, no No se preocupe Vamos, Pedro No te distraigas Todo Concéntrate ¿Helados? ¡Helados! Entonces ¿Tuviste una pesadilla? No fue solo una pesadilla Se sintió muy real Pude sentir el terror recorriendo mi cuerpo Qué extraño Nah, solo te sugestionaste No aguantas las historias de terror del abuelo Johan tiene un punto No, fue muy real Yo sé lo que sentí, chicos ¡Helado! ¡Helado! Señor de los helados Yo quiero uno de limón Hola ¿Hay alguien aquí? Quiero un helado Rayos No hay nadie Yo solo quería un helado Rayos De verdad quería un heladito Tendría que comprarlo en la tienda El limón El chocolate Hola Qué bonito muñeco ¿Escuchan eso? Es el camión de los helados Voy por una paleta ¿Quieren algo? Sí Un helado de vainilla Con cubierta de chocolate Por favor Johan No creo que sea buena idea Por aquí nunca pasa el camión de los helados ¿No les parece una coincidencia muy extraña? Estamos en México Aquí solo pasa el helotero Tonterías Tú solo estás asustado por tu pesadilla ¿Qué va a hacerme un heladero? ¿Pegarme con helado de mamey? Tranquilo, Seid Deja que vaya por los helados ¡Vuelvo enseguida! ¡Helados! Está bien ¿Qué? ¿La puerta está abierta? Debió haber sido Pedro Un momento ¿Y el camión de los helados? Ya se fue Demonios Yo quería una paleta Mi paleta Un momento Esto es de Pedro ¿Pedro? ¿Eres tú? ¡Tú no eres Pedro! Johan ya tardó demasiado Mike ¿Cuánto pueden tardar en darle una tonta paleta? Tienes razón Seguro está comiendo solo para no darnos helado No, no lo creo Mike Algo no anda bien Si voy a buscarlo ¿Te sentirías mejor? Sí Bueno, voy contigo No quiero quedarme solo aquí El heladero me encontraría fácilmente Seid El heladero malvado no existe ¿Cómo lo sabes? Jamás lo hemos visto Delicioso Delicioso No hay nadie aquí No está el camión de los helados Ni Johan Ni Pedro ¿Crees que algo malo les haya pasado? No lo creo Seguro Johan subió a la casa Y ni siquiera nos dimos cuenta Sígueme Ay no Tengo un mal presentimiento sobre esto Mike, la puerta está abierta Estoy seguro de que la dejamos cerrada Debió ser Johan Vamos Ay no Mike, creo que no deberíamos estar aquí Hay que llamar a la policía ¿De qué estás hablando? No pasa nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mike Algo malo sucede aquí Hablo en serio ¿Lo ves? Ese es Johan tratando de asustarnos ¡Johan! ¡Sal de ahí! ¡Te descubrimos! No Mike No me dejes solo ¡Espera! La música paró ¿Lo ves? Te dije que no había nada Es Real ¡Es Real! ¡El número es Real! ¡Seguim! ¡Es ahí! Mike, Mike, ¿estás bien? ¡Zahid! ¡Despierta! ¡Zahid! ¡Despierta! ¿Dónde estamos? ¿Por qué hace tanto frío? ¡Johan! Tenías razón, el heladero es real y quiere capturarlos ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¡No! ¡Johan! Tenemos que salir de aquí Hay que salvar a Johan ¿Qué haces? ¿Por qué me traes aquí? Tranquilo Pronto serás un rico sabor de raro ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Es Johan! ¡Va a matarlo! Tenemos que salir de aquí Hay que sacarlo antes de que lo congele ¿Pero cómo? Su máscara Hay que quitársela Sí, con ella me durmió Sentí mucho frío Tenemos que llamar su atención ¿Qué hacemos? Tengo un plan Sígueme la corriente ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdanos! ¡Está muriendo! ¡Por favor, ayuda! ¡Succede! Dijo que tenía mucho frío y luego dejó de respirar Creo que murió de hipotermia ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Hay que ir por Johan! ¡No! ¡No lo hará! ¿Les gusta? ¡Ah! ¡Es mi propio invento! ¡Una mezcla de gas paralizante y nitrógeno líquido! ¡El efecto solo tardará unos minutos! ¡Mike! ¡No respires! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hago esto? ¿Te diré por qué? Yo solo era un niño Al que molestaban sin ninguna razón Me golpeaban todos y cada uno de los niños Solo por ser obeso Y luego, cuando mi padre murió Ellos nunca pararon Así que juré Así que juré Vengarme de todos los niños Todos y cada uno de ellos Recibirán su merecido Y con ayuda de mis inventos Todos morirán Y tú serás un gran sabor de helado ¡Mike, la máscara! ¡Ah! 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 ¡Ve por Johan! ¡Yo lo destraigo! ¡No arruinarás mis planes! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Yohan! ¡Tengo mucho frío! Tranquilote ¡Sacaré de aquí! ¡Genial! Cuando termine con ustedes Los convertiré en un helado napolitano De tres sabores No tan rápido ¿Qué? Adiós cubito de hielo ¡Ahora, Johan! ¡No! ¡No! ¡Libera todo el nitrógeno, Johan! ¡Vámonos de aquí! ¡Este lugar se va a congelar! ¡Vámonos! Tranquilo, Johan, todo terminó Tengo mucho frío Gracias por todo, oficial Se lo agradezco mucho ¿Qué te dijeron? El heladero sigue congelado Todavía no saben qué hacer con él Cielos, quiero descansar Fueron muchas emociones por hoy ¡Ya llegué, muchachos! ¿Quién quiere un rico helado sabor, Pedro? ¿Qué? ¿Qué dije? Mmm, chocolate Mmm, chocolate ¡Suscríbete! Para llegar a los 3 millones ¡Buenos amigos! ¿Cómo están? ¡Soy un heladero malvado! ¡Soy el rey! Amigos, esperamos que les haya encantado el video del día de hoy Porque a nosotros nos encantó hacerlo Y comer helado No comimos helado Amigos, ya saben que si quieren la segunda parte Y más videos así Dejen su like ahí abajo Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Ya saben, como siempre los invito a dejar un bonito comentario aquí abajo Para aparecer en el siguiente video Síganos en nuestras redes sociales Como son TikTok e Instagram Donde estaremos subiendo contenido exclusivo Y que no verán en ninguna otra parte Síganos ¡Síganos! Agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante Que son anapareciendo en pantalla Y a todos los miembros del canal Porque sin ustedes no podríamos hacer esto Les recordamos que tenemos canales secundarios como lo es El canal de Chango Play Donde ha estado jugando Poppy Plate en capítulo 2 El canal de Mike Murcia Donde podrán encontrar el detrás de cámaras de este video Y resúmenes de películas Y el canal de Zahid Córdoba Donde les enseñaré a hacer su propia máscara de heladero Sí, esta yo la hice Yo la hice ¡Machés! ¡Es pachona! También recuerden que tenemos un podcast Y es Bananas al aire ¡Bananas al aire! En el que escucharán historias de nuestras vidas Y cosas de espantos Así bien chidas Vayan a seguirnos Además ya lo pueden encontrar en Spotify Vayan a Spotify a escuchar Bananas al aire Y bueno amigos Recuerden comer de dos Pero no de niños ¡Los amo! ¡Bye! ¡Bye!